No, no, no te me acerques, no me toques. Yo no puedo soportar la idea de que tuviste algo con Lucía. Fue hace mucho tiempo, por favor. Eso no cambia las cosas. Yo siempre supe que ella te amaba, tú eras ídolo y era tu fan. Pero jamás imaginé que habían tenido algo. Perdóname. No se trata de perdonarte a ti, Lucas. Hasta puedo entender por qué te costaba decírmelo y tuve que enterarme por otro lado. Fue Gabriel, ¿verdad? Fue Gabriel el que te lo dijo, estoy seguro. Hubiera preferido no saberlo. Ojos que no ven. Pero ahora que lo sé, no puedo evitar mirarte y recordar a Lucía. Saber que se besaron, que hicieron el amor. Saben que entre tú y yo, Lucas, no puede haber nada. ¿Me estás dejando? Sí. Amándote como te amo. Con este dolor inmenso que siento. Tengo que dejarte porque te adoro, Lucas. Pero no puedo. No puedo, estés más fuerte que yo. Mi mejor amiga y tú. No puedo, Lucas, no puedo. Me dejo.